Saludos hispanos en acción, aquí tenemos un 2012 Dodge Grand Caravan Tenemos un liqueo en el motor Queremos mostrarles Estamos cargando la batería Ok El liqueo que tenemos aquí Es aquí y medio de las dos cabezas Ya que esto es un V6 No sé si alcanzan a ver, ahí está la humedad Se llenaba esta parte de aquí Este que se ve aquí es donde va el filtro del aceite Y este es como un depósito Donde pasa el anti-freezer y refrigera el aceite Ya lo saqué, lo limpié, le puse silicones Porque lleva cuatro orificios Cuatro orificios, dos del paso del anti-freezer Del refrigerante Y dos de aceite Y aquí tiene dos sensores Estos sensores son Son los que Son los que miden la temperatura Del anti-freezer Y el sensor de la presión del aceite Estos dos sensores que van ahí Esta Dodge Grand Caravan 2012 Les quería dejar este video Para que tengan una idea Cuando tenga un liqueo De anti-freezer Que revisen Si es en medio Es 100% seguro que es esta pieza Porque lleva unos O-rings Pero conseguir los O-rings originales Va a llevar más tiempo Entonces le he hecho silicones Y queda perfectamente bien Lo que sucede es que El silicone que yo uso Es un silicone muy especial Déjenme mostrarles Aquí está Este pegamento Lo he usado por años Y es muy bueno Muy bueno para sellar fugas Si alguna vez necesitan Tapar alguna fuga Pueden buscar esta Exactamente el mismo Porque si usan otro Puede ser diferente Su contextura del pegamento Y van a tener problemas Con que no les vayan a sellar Aquí Lleva dos mangueras Estas dos que van por acá Estas dos mangueras Llevan anticongelante Al calentón Al heater core De adentro Para que Estas dos mangueras Que van ahí Entonces esta va conectada En esta parte de acá Estas dos Una Una es para el enfriamiento Del aceite Del motor Que va en esta En esta pieza Y la otra Es para el jirico Nada más Quiero dejarles Dicho Que Todo depende De como ustedes Trabajen Así va a ser Los resultados Siempre hay que Tratar de utilizar La herramienta adecuada Y también Este Tomarse el tiempo Nada de que yo me hago Media hora Veinte minutos Tómense su tiempo Debido Porque El estar haciendo En carrera Las cosas Provoca Por lo menos Acá en ese agujero Esa es la entrada Del intermánifor Tienen que estar limpias Ya le di una medida Limpiadita Con mucho cuidado Para que no se le vaya Basura A las válvulas Porque entonces Vamos a tener Un problema Bien serio Y estoy cargando La batería Tengo cargando La batería Porque venía Completamente muerta Y le agregamos Un poquito más De antifreezer Colocamos todo En su lugar Solo que lo vamos A dejar ahorita Secándose Porque Es mejor Que se tome Un tiempo De secamiento Para que haga bien El Que cubra Los orificios Donde podría Escaparse El anticongelante O el aceite Así que es mejor Tomarse un tiempo Prudencial Yo calculo Que una hora Es suficiente Para que el silicone Se haya Amoldado Al lugar Donde está Y pueda hacer Su trabajo De sellar Así que Si llegan A tener Un problema De fuga En medio Del motor De una Dodge Caravan 2012 Gran Caravan Si el liqueo Sale En medio Donde está La transmisión Y se une El motor En la parte De arriba En medio De las dos Cabezas Es seguro Que van a ser Esos Esos O-rings Así que Si no se han suscrito Pueden hacerlo También pueden Darle Me gusta Con el dedito Hacia arriba Y pueden tocar La campanita Para que les lleguen Las notificaciones De los siguientes Videos Ya saben Que el fin De que yo Haga estos videos Es para poder Ayudarle A las personas A que Hagan sus trabajos En sus vehículos Pero que tengan Ideas De lo que están Haciendo Ya que Eso es lo que Lo que hace Eficaz El trabajo Aquí tenemos El Intim Manifor Esta es la base Del Intim Manifor Tengo que limpiarla Antes de ponerla Aquí está Así que Mucho cuidado Siempre con todo No quiero en nada Porque así se evitan Este Problemas A mi ha pasado También Yo se los digo Por experiencia Que por andar Carriendo Porque los dueños Les urge Uno viene Y provoca Problemas Extras Para uno Ya que tiene que salir A buscar las partes Ya sea al yonke Una parte nueva Entonces esto es De tomarse El tiempo Adecuado Los dejamos Para otro Siguiente video Ya se Les decía O les sugería Que podían Compartir También Los videos Con sus amistades Decirles Que hay una persona Que está subiendo Este video Mostrando Cuáles son Los problemas Y cómo corregirlos De diferentes carros Así que También pueden Comentar Háganme Comentarios Ahí O preguntas De lo que Ustedes Duden De algo Y estamos Dispuestos A dialogar Con ustedes O platicar Chatear Para ver En qué les puedo ayudar O ustedes mismos Me pueden ayudar Corrigiéndome Algún error Que yo comenta Porque esto De la mecánica Nunca se termina De aprender Algunos Se creen Supermecánicos Porque han Hecho cosas Fáciles Pero Hay cosas En donde Este La experiencia Supera Al tecnicismo Ya que El haber pasado Muchos años Haciendo ciertos Trabajos Le da a uno Una visión Diferente De lo que Es realmente La mecánica Ya que la mecánica Automotriz Sigue siendo Este Una Una Un libro Donde se va a seguir Escribiendo Nuevas Este Ideas Nuevas formas De De trabajar Y están saliendo Nuevas herramientas También Así que Los dejo Para un siguiente Video Hasta luego